Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o podríamos decir frías tardes, fríos días y frías noches, porque estamos haciendo un poquito de frío por aquí. Me acompaña como siempre Andreu. Andreu, ¿qué tal por allá? Todo muy bien, con fresquito pero perfecto. Sin el jaleo de la nieve que tenemos por acá en Madrid que nos volvemos locos. Sigo teniendo todavía 15 centímetros de nieve, o sea que no es la catástrofe madrileña pero todavía tenemos los campos nevados. Bueno, qué bueno. Y bueno, hoy volvemos a contar con nosotros, en este caso con una invitada que viene a representar al norte de España. Siempre decían que era el futuro de la tecnología española, pero no es el futuro, todos sabemos que es el presente. Tenemos aquí con nosotros a Laura Lacarra. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Os veo muy bien con esos teclados tan guays y esas caras tan que no se os ven. Porque ya te lo hemos dicho, Laura, la protagonista eres tú hoy. Qué caras de indiferencia, que me parece muy fuerte. Ya está bien. Oye, ¿y cómo que es esto del norte? Laura no tiene nada de norteña, la verdad es maña. Bueno, pero... Aquí cuando me mudé a Madrid me di cuenta que Zaragoza se notaba como el norte, pero bueno, para mí el norte se ha pasado... Pero se te sigue notando mucho tu deje de donde eres. Hombre, pero si encima acabo de venir de Zaragoza, entonces vengo ahí... Sexy que digo, sí, sí, menos mal, porque es que ya llevaba mucho sin ir, así que genial. Y además, si quieres, claro, compartirlo con nosotros y con toda la súper mega audiencia que tenemos, estás en un estado especial, ¿no? Laboralmente, sí. Porque siempre estoy laboralmente especial. ¿No le hice porque estoy embarazada? Bueno, sí, pues un estado más del mundo y de la evolución. Ya está. Lo llevo bien. Hoy me he caído en el hielo. Ha sido como una... ¿Sabes? Una tortuguita. Una tortuga. Una tortuga he caído a la mitad. Una cucaracha que no se podía dar la vuelta. Que no me he hecho nada, pero yo digo, ¿quién me va a andar a cambiarme de la acera a la calzada? Pues... ¿Y eso aquí en Madrid? Sí, sí. Iba camino al médico y nada, pero... Pues eso, ¿qué le vamos a hacer? No ha pasado nada. Ahora en Madrid, andar por la calle en Madrid ahora mismo es un deporte de riesgo. Que no salga la gente a no ser que sea necesario. Exacto. Y si sale, pues con cuidadín. Y ya está. Yo iba con un poco prisa porque siempre voy tarde a los sitios. Pero siempre llego bien. Y así no se puede, no se puede. Jolín, Jolín. Pues nada, te felicitamos mucho por tu estado. Sí que el de Proy viene para mitad de abril. Eso te iba a decir. ¿Cuánto estás? ¿Para abril ya te viene ya? Estás a puntito casi de caramelo ya. Sí, me queda lo peor. Calla, calla. Ahora viene la recta afinada. Ojalá estuve a punto. Ay, qué teclados tan majos tenéis, ¿eh? Pues lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Fíjate en el teclado de... Vamos a pedir la hoja de reclamaciones. Tendréis, ¿no? Porque esto es algo serio. No voy a cualquier sitio. De hecho, está bien. Que lo dejes absolutamente claro. Bueno, ¿qué te parece cínico si le preguntamos cosas a esta chica? Ya que no sabe de qué va el guión, pues vamos a decirlo directamente, ¿no? Ah, pero tenéis guión, de verdad. Tú no lo tienes, pero el otro sí. Claro. Bueno, primero que todo, podemos empezar contándonos un poquito, ¿no? De dónde estás ahora y qué estás haciendo. Aunque, bueno, creo que yo también podría contarte dónde estás porque fuimos compañeros durante un tiempo, pero ya no. Entonces, ¿qué vas haciendo por ahora? Qué raro. Es que estoy todo el rato mirando ya a mí misma. Es que no me gusta mirarme a mí misma. Pues, a ver, estoy y trabajo en una gran empresa de telecomunicaciones de color azul. Ya va a telecomunicaciones. Así a todo el mundo lo sabe. Entonces, el equipo en el que estoy es de análisis de red. En concreto, estoy en un proyecto de Big Data donde analizamos la red a nivel de equipos. ¿Vale? La red 4G, 5G, las más conocidas, más redes, transporte, etcétera. Y entonces, pues, ahí estoy. La verdad que es un proyecto súper chulo. Genial, pues, donde los usuarios pueden ver en gráficos, pues, cómo está la red en realidad. Cómo puede ser dimensionada mejor. Y la verdad que encima hay mucho trabajo porque 5G, pues, cada vez va a haber más datos, va a haber más información, etcétera. Pero eso es toda información sobre la red, ¿vale? No es todo lo que está fluyendo por ahí dentro de la red. Laura, son clientes internos, todo. Trabajas para Telefónica nada más, ¿no? La información es interna, de consumo interno, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a ver cuál es el estado. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Y hay muchos bits del coronavirus, de chips que nos están mandando por el 5G, como comenta la gente? Pues, lógicamente, toda esta gente que está alimentando esos bulos y esas conspiranoias, pues, yo creo que sí que hay una opinión unánime de la comunidad técnica que no creemos en esas cosas ni ni siquiera voy a alimentar ni hacer la gracia, como que puede existir remotamente algo que controle eso, ¿de acuerdo? Pero sí, es muy gracioso que 5G, pues, encima que es una infraestructura que es bastante costosa, que conlleva, pues, ir a todas las antenas a hacer una distribución, todo para que tengamos más navegación en los móviles, todo el IA, toda la computación que se pueda hacer en casas inteligentes, tanto todo vaya más rápido, el coche, todo, todo, pues, que encima es beneficio, sobre todo, del cliente, pues, que pueda llegar a pensar que eso, que te va a atacar el cerebro, en fin. Por favor, vamos a documentarnos. Y creo que se ha sumado más gente a estas cosas conocidas. En fin, había una gráfica por ahí circulando que lo que tenían en común todas estas personas eran sustancias no recomendadas e ilegales. Así, un gráfico muy científico y muy autoexplicativo. Muy bien. Entremos un poquito en tu historia, si te parece, Laura. En este programa lo que hacemos es, no hablamos de tecnología específicamente, ¿vale? No solamente entramos en lo típico que hacemos en las charlas, que es hablar de a qué nos dedicamos y qué tecnologías tocamos, también lo hacemos, pero hablamos un poquito a la persona. Y, en tu caso, has traído un carrerón en los últimos años a nivel de, como sabes, que además yo particularmente te llamo de influencer, ¿no? Que sabes que te tengo un nombre. Con H, me lo pones con H. Con H. Con H y con Z. Ese nombre, Nico, me lo inventé específicamente para Laura en su momento de su vida. Y, ya sé, ¿cómo se acuerda? Lo tiene como cariño, espero. Pues, somos influencers de mentira. Es que no somos influencers, en realidad. Las barbaridades, pues eso, conozco a uno que de verdad es influencer y que le siguen, pues, 160.000 personas. Sí, pero fíjate, fíjate que la pregunta... Y ese está tomando algo, pero tiene la publicidad aquí al lado también. Estamos 110% de acuerdo. Pero, sin embargo, lo que quería comentar de tu reciente, más o menos, carrera, y no mucho más para atrás, es que te has ido situando en un perfil que tienes una cierta visibilidad tú personal. Y a eso me refiero por influencia. No por influencer del término general del mercado, que por eso me burlo de ello, le pongo H y Z, sino por el término de que tú sigues con tu perfil, siendo mujer o siendo una chica joven, teniendo una visibilidad, sí que estás dando a otras chicas esa oportunidad de que se enteren, de que quieran meterse, de que tengan una guía, ¿no? Eso es una cosa muy bonita que has hecho y te han recompensado en diversas ocasiones. Y te recompensas teniendo esa visibilidad social y esa influencia, pero sana, no mala. Sí, yo, a ver, por comentar, yo he flipado. Yo no sé por qué me sigue la gente, ni me sigue siguiendo por las redes. Bueno, en verdad, sé que la gente que le sigue gente es porque genera contenido. Y quiero pensar que, de alguna forma, pues, he generado o genero contenido interesado. Eso es lo único que veo, que si dice quiero encontrar followers o tal, pues, creo que es lo que tienen en común. Otra cosa es que yo estoy flipando, pues, que al final me sigue mucha gente y yo digo, no sé, que... Pero yo me refería también más al término que a ese influencia de las redes sociales, sino al término de que tú tienes, haces muchas charlas, muchas conferencias, en aspectos, en ambientes técnicos, tanto tecnológicos como del tema femenino, ¿no? Y de, además de, bueno, muchas, en muchos campos, ¿no? Yo creo que eso es lo que te da un valor muy interesante a tu figura. Sí, si lo haces tú. Que se llevan muchos años, que ya estoy vieja, ya... Ya sabes que para mí lo de influencer, especialmente el H y la Z, no tiene nada que ver. Tiene que ver las cosas que haces y que, además, influencias a gente para bien. En este caso, sobre todo, a muchas chicas jóvenes. Pues... Pues sí. Y, además, es algo que no solamente decimos nosotros, sino también... Y creo que en el 2019... ¡Oh, gracias! También el 2019 fue un año en el cual no solamente el mundo tecnológico o los que te conocemos de cerca somos los que te damos ese valor, sino que también saliste en... Fuiste como en Business Insider, seleccionaron como las 23... Una de las 23 jóvenes para liderar la revolución tecnológica. También en el 2019, si no me digo, o también en Telefónica, fuiste una de las seleccionadas de miles, de decenas, o cientos de miles de empleados que tiene Telefónica en todo el mundo, de las 25 seleccionadas de gente de valor de Telefónica, o incluso lo de tu denominación, creo que fue en Irlanda, ¿no? De Women in IT. ¡Ah, sí! Como... ¡The Women in IT Awards! Exacto. Es decir, que ya no solamente es algo que te decimos nosotros, los que te conocemos, que estamos cerca, que te acompañamos, sino que también ya hay otras personas un poco más fuera de nuestro día a día que también lo reconocen. Ya, lo del reconocimiento de Telefónica me gustó, porque digo, vale, una cosa es que parece que tengo una burbuja afuera, pero luego vi que dentro también me querían y me apoyaban y me quedé flipando, entonces dije, pues ya está, ya estoy súper feliz. Oye, Laura, ¿y compartirías con nosotros un poquito tus antecedentes? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu proyecto de fin de carrera? ¿Qué hacías un poquito? Explícanos. Sí, claro, y bueno, también puede empezar cuando empecé ahí a andar con las comunidades. Eso lo haremos más tarde. Primero, ¿qué estudiaste? ¿O empezaste con comunidades antes de estudiar? No me extrañaría, conociéndola. No, no. No, yo, a ver, me puedo remontar más. Yo, cuando hice la comunión, yo me pedí un ordenador. ¿Ya has dado la captura, Nico? Porque esa va a ser la foto del Twitter, después la le pondremos así. Yo me pedí un ordenador, entonces ya tuve mi ordenador ahí y hacía tonterías. Escribía Jim Caras con TXT ahí. ¿Te acordás qué ordenador es? No me acordás, pero me acordás. Y sí que te tienes que acordar. Es un ordenador. Es un ordenador. Era negro, era marrón, era gris. Era lo que había en aquel momento. Pues cualquier cosa menor que mi móvil, que cualquier móvil. Y eso que eres tecnológica, para no acordarte de qué ordenador fue. Nada, nada. No. Yo creo que tampoco. Yo creo que tenía un Pentium, pero no me acuerdo. ¿Qué va? Pero vamos, es que yo no sabía programar ni sabía nada. Y al final, yo digo, casi no sabía si me meterme en informática o qué. Era como, no sé si quiero, no sé si me va a gustar. Y me metí en ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza. Así que, esto es para contar cosas, ¿no? Hay bajas. Aprobé todas, menos las de informática el primer año. Y entonces, ahí tuve la crisis de existencia de que dejaba la carrera, que yo no valgo para esto, que, claro, es que aprobar todas las de matemáticas es decir, ahora empollona, pero que no valía para informática. Esa era mi conclusión. Y entonces, como que le di una oportunidad y al año siguiente sacré matrícula en programación. Entonces, bueno, pues, me voy a quedar. No puedo quedar aquí. Que promete. y bueno, pues, bueno, pues, acabé la carrera pues muy bien. Hice el proyecto en una empresa porque empezaban un proyecto de teleasistencia y era hacerlo con, pues, con la universidad y con la empresa y me encantó la idea. Entonces, pues, eso, yo me encargaba de hacer todo el desarrollo y tal. Era un, teleasistencia lo de los yayos que tienen un collarín o una pulsera y le dan un botón y le salta una alarma. Pues, bueno, es que en su día era una pasada. Era por Vocipe que era de las primeras centralitas que, las primeras teleasistencias que se hacían por Vocipe y fue bastante disruptivo y tal. Y lo importante que es dar una presentación que el proyecto era una pasada, lo siento, pero era una pasada. De hecho, se comercializó, pues, en más de 10 centros. Era el 112 de Pamplona, ¿no? Era el 112 de Pamplona y el proyecto fue una pasada, pues, en la carrera, en la universidad me pusieron un 7. Entonces, lo importante que es dar una buena charla, ¿vale? Ahí lo dejo. No voy a... Antes no se me daba bien, ¿vale? No se me daba bien. Ahora tampoco, pero paso, pero tiro que paso. Entonces, pues, estuve cuatro años con ese proyecto. Qué bueno. ¿Qué es eso? Fue el de proyecto de fin de carrera como mi hijo y hasta que, bueno, pues, 2013, crisis, colapso, no había forma de, pues, mejorar laboralmente, económicamente y tal, pues, la verdad que lo mejor que vi en el mercado en ese momento era entrar en Telefónica que por aquel entonces yo estaba, pues, como no estaba convencida, venía de organizar el startup open space, de estar en Betavis, de estar ahí pro startups y tal. estaba yo ahí pues eso, que digo, no sé si, no sé qué será de esto, pero bueno, voy a intentarlo y que aquí estoy, aquí estaré. Y entre medio no te fuiste de excursión, no te fuiste a algún país exótico a estar unos mesecitos allí, aquello que es la universidad, ¿no? ¿Te fuiste de viaje por ahí? Erasmus. No sé, tiene otros nombres, pero también se llama Erasmus, sí. Te fuiste de Erasmus por ahí, ¿no? Cuando hacía las entrevistas de trabajo decía he estado cursando económicamente, económicamente, no. Empezaste bien. Estaba. Yo no he querido decirlo, ¿eh? Sí, he cursado un curso en el extranjero, tal Erasmus y yo ahí he dicho la palabra ya, ya no me contratan. A ver, yo tenía muy buenas notas y pude elegir un destino súper guay y después del Erasmus pues me bajó la nota bastante. Eso ya lo digo todo. Lo practicaste mucho de Europa del Norte, de muchas de estas socializaciones especiales. Me hacía a Lund, a un... A ver, ahí el problema es que se trabajaba bastante. Sí, claro. Son serios, los suecos son serios. Yo, de hecho, ahí iba a hacer un proyecto de inteligencia artificial, iba a hacer mi proyecto en el extranjero, de inteligencia artificial que era lo que quería hacer mi especialidad en robótica que por aquel entonces no había nada en España pero en Suecia sí y empecé a hacerlo pero me vi saturada, es que eran demasiadas cosas que hacer, tenía aún alguna asignatura. Demasiadas cosas que hacer compaginándolas con la vida... compaginándolas con que había sido una empollona toda la vida y que digo, pues, este año... Toca. Yo en ese caso estuve diferente. A ver, que tuve que trabajar un montón pero que aparte tenía que compaginarlo con... con que me lo tenía que pasar bien. Yo lo tuve a medias porque yo estuve de Erasmus en Austria y la mitad de los profesores sí que eran muy exigentes y obviamente pues tenía que tener un nivel pero había otra mitad que decían, bueno, este es el chico Erasmus que además yo no sabía nada de alemán por lo cual yo no iba casi... nunca me daban las clases en alemán, no las daban en inglés, algunos sí, otros no. Entonces, a las clases en alemán yo obviamente no iba pero me acuerdo uno que era de Extreme Programming que en el medio del examen dice, bueno chicos, dejar lo que estáis haciendo y coger el examen del que tenéis al lado o lo intercambiáis y lo continuáis. ¡Qué bueno! Y yo, claro, además es como Extreme Programming como hacer un poco de pre-programming y cosas así. Y claro, cuando yo cojo la hoja veo que está todo en alemán y entonces digo, perdón el profesor que esto está en alemán yo no puedo continuar. Me dice, haz una cosa, dale la vuelta a la hoja y escribe qué te parece la asignatura. Yo digo, en inglés, ¿no? Me dice, no, no, escribe en español. Digo, ¿pero usted sabe español? Me dice, no. No lo dijo muy claro. Así que, y me puso un 6. Con los cuadrados que son. Aprende en alemán, por favor. Yo es que además, yo, no, yo me cogí asignaturas de un máster de computacional que eran súper chulas. Bueno, era una pasada y había que currar mucho. Lo que pasa que a lo mejor si querías sacar extra tenías que hacer el examen o un examen extra. Entonces yo decía, pues hasta aquí. He aprendido mucho, ha sido todo muy práctico. Y es eso, bueno, pues son etapas de la vida. Pero es algo que recomendás, ¿no? Si tuvieras que decirle a la gente que viene y que está estudiando ahora, que bueno, aunque este año es un poco complicado, pero en los siguientes años lo crees. Claro, claro, claro. Yo además, pues es que, mira, lo que hacía era profesora particular, que así me venía genial para repasar matemáticas, estadística, de todo, incluso de inglés, daba clases de inglés y luego además era monitor acompañante en el extranjero, en verano, fui cuatro años. Entonces eso estaba genial porque ahí es cuando aprendí el inglés. En el Erasmus no aprendí inglés. ¿Es monitor acompañante? Pues monitor acompañante te vas con españoles que quieren aprender inglés al extranjero. Entonces, entonces te vas a un país, pues te hablé inglesa y te aprendes un montón de vocabulario, de médicos, pues tienes que hablar con los padres para ver qué tal están, pues acompañás a todas las actividades. Algún año sí que me ha tocado pues hacer alguna actividad extra con ellos pero no era lo normal. Entonces me cambié de empresa. Me cambié de empresa. Y es eso, pues cada año visitaba un país nuevo, conocía gente, me contaba con los monitores, ahí es donde aprendí de verdad el inglés. He hecho una con el primer año, bueno ya, que el primer año que fui y me pusieron al teléfono ahí con el dueño del campamento, un irlandés ahí y tal, y yo... Yo sabía inglés. Me lo pasé al otro monitor que era más mayor y que tenía menos papa de inglés y yo andad ahí y por lo menos slow, please. Y ahí bien, y así es como se aprende, así es como se aprende. Entonces hiciste el Erasmus en Suecia y volviste ya hacia Zaragoza. Sí, sí. Y ahí ya empezaste lo que decías antes, empezaste a buscar un poquito de trabajo y descubriste esta mancha, no de una forma negativa, sino esta marca azul y de... ¿Qué fuiste? Viste una... Bueno, claro, estuve cuatro años haciendo el proyecto Fin de Carrera. Bueno, no, el proyecto Fin de Carrera lo hice en nueve meses. Lo que estuve continuándolo en la empresa pues para... para demostrar que eso no era de siete... La nota de siete. Y cuando ya pasaron los cuatro años... Y ahí fue cuando entraste en Telefónica. Sí. ¿Entraste al principio? ¿Cuál era tu papel en Telefónica? ¿De qué entraste? ¿De qué te contrataron? ¿Directamente del papel que estás ahora? No, no, no. Yo he pasado por... Por todo. Bueno, por... Por tres equipos, cores, así más o menos. Tres, bueno. Sí, pues el... Entre... Pues en un proyecto de estos... Este, de Baquel. Treve de Baquel. Yo, developer Baquel. Pues a ver, era el... Es que claro... Explica, 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 explica. No nos ve nadie. Espero que no nos vea nadie. Ni nos oye nadie. Pues hay un gran proyecto que se acometió en su día que era pues renovar sistemas de la casa. Bien. Y entre ellos... Bueno, es que para mí pues fue también suerte entrar en eso, ¿no? Entrar en un macro proyecto para cambiar el catálogo. El catálogo es donde meten las ofertas, productos, servicios de la casa. donde administran las ofertas, los precios, todo. De hecho, que cada... Pues que cada precio tiene una... Pues una cotación de tiempo. ¿Un CRM interno era para ventas o era más para control de proyectos? No, 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 no. Es el catálogo, es toda la administración interna, eso sí, de todos los productos productos, servicios... Todo lo que hay en Telefónica. Precios, ofertas, que luego se aplican en todos los sistemas de la casa. En facturación, clientes, el parque, parque, no son los arbolitos, el parque... Sí, claro, trabajar en Telefónica... ¿Cuántos clientes debe tener Telefónica? Ahora, porque ya están en el cuarenta y tantos por ciento de cuota que normalmente ya cuando hubo... Se quedaron los telcos así, pero es aquello de que las bases de datos y los apps y compañía gestionan a cuarenta y tantos millones de clientes. Eso, además, es multicanal porque una cosa son clientes de fijo, otros de red, otros de móvil, otros de no sé qué. Vendréis 50.000 tipos de productos a consumidor final y después para empresas otros millones de tantos, ¿no? Se me escapa, se me escapa. Sí, no, no. No, 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 pero lo estoy intentando decir, que Telefónica ahora mismo en MarketShark debe estar en eso. A partir de que hubo... Que las separaron, ¿sabes? No le dejaron ser el incumben, ¿no? El operador principal, sino que entraron a la competencia. Los Orange, los Botafone, todos estos que quieran hacer sombra. Pero seguimos manteniendo la gran cuota de mercado porque sois quienes sois y tenéis la infraestructura que tenéis, ¿no? Sí. Eso está bien. Y después también porque los datos los gestionas tú, Laura. Algo se tiene que notar, ¿no? Eso digo yo, si es que están por eso. Oye, vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto. ¿Cuándo entraste un poquito? Sí, pues... Pues yo creo que empezaría por el 2000, 2012 o por ahí. 2012, donde estaba en Zaragoza. ¿Y cuál comunidad fue la primera que empezaste? Pues... Claro, yo empecé a ir a... A Ventos, ¿no? Empecé a ir a... Pues es que fue muy... Suéltalo, suéltalo. Empecé a ir a eventos... Tienes ganas de contarlo. Fue a un evento de Ayayl Spain que montó... Ayayl Spain, Ayayl Zaragoza, Ayayl Aragón, que montó y otro evento también pues de tecnologías y tal. Entonces, en el evento conocía a los de Cachirulo, ¿vale? A Daniela Torre, a Guillermo, porque habían estado dando charlas y yo ahí me acerqué en plan, ¡Oh, cómo voláis! Voláis mucho. Y luego dije, no, nos vamos a tomar unas cervezas, ¿te vienes? Y yo, sí. De hecho, dije, ah, yo también podría hablar de algo algún día, no sé qué. Y dice, ¿qué podrías hablar? Y dije, de colas. Porque es que en aquel momento la aplicación de la asistencia tenía las colas de mensajería que molaba un montón. Entonces, empecé así tal, me quedé cortadísima, colas de mensajería. No sé qué, entré en pánico y nunca hablé de colas de mensajería. Nunca. Lo tienes pendiente, Laura, porque con tu desporpajo hacer una charla de colas de mensajería tiene que ser destornillante. Claro, luego a las, claro, luego a las, pues, tres de la mañana pues estábamos ahí de jijijaja voy a hablar de mensajería. Está muy bien empezar y ofrecerte como ponente cuando suele ser lo contrario, que cuando llega alguien a la comunidad estamos todos los organizadores deseando que, bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿de qué sabes? ¿de qué nos puedes contar? Y demás. Bueno, pero nunca di la charla ni nunca di una sola. Ahí si había algo pues me, entonces dije, ah, pues ya os veré y luego no los vi hasta medio año o algo así. Y entonces, pues, a lo tonto, sí, pues es que tal. y entonces ya me empecé a interesar un poco más pues para conocerlos y meterme un poco más. Meterme un poco más pero como asistente ahí y tal. Claro, ahí va un poco mi pregunta siguiente. Y a partir, hacían un montón de cosas, ¿eh? ¿Y cuándo fue y cómo y el por qué hiciste ese cambio, ¿no? De asistente a meterte también en la parte de organizar y de echar una mano? Sí, pues había, había, claro, así empiezas a conocer un montón de gente y yo además me metí por, me metí en un coworking. Yo tenía jornada, me cambié jornada continua, entonces salía a las 3 y media, llegaba a casa, mi mamá tenía preparada comida, muy importante, y luego me iba a un coworking porque quería emprender, quería aprender. Entonces me iba a un coworking que estaba subvencionado y tal. Y entonces es que conocía a mucha gente y a uno de los que conocí estaba montando Betabers y yo le dije, jo, pues con lo de Cachirulo pues he conocido un montón de gente. Entonces, mía, que podía hablar esta persona, mía, podía estar tal. Entonces, a lo que me di cuenta, pero sin darme cuenta, el otro dice, oye, ¿y si me ayudas a organizarlo? Porque claro, yo le ayude el primero y al segundo, pues bueno, arreglatelas. Y yo le dije, ah, pues es verdad. Entonces, lo de Betabers mola un montón. En principio, es eso, no empecé a ayudar con Cachirulo, empecé con Betabers. Betabers mola un montón porque era una comunidad que había muy poca gente, empezamos siendo 15 y terminamos 80 personas en la Zaragozana, que es la cerveza, donde hacen las cervezas, la fábrica de cervezas ámbar. Bueno, un ambientazo, unas charlas geniales, luego nos íbamos a cenar, luego continuábamos y continuábamos las nueve veces al mes. Es que había una piña y tal. Y es que fuimos, bueno, pues fuimos evolucionando pues el local, cambiamos de sitio. En la Zaragozana lo hacíamos una vez cada trimestre, cada tres meses. Como principio, meta y fin. y cambiamos también a otro espacio que era, pues quedaba más visibilidad. Es que venía un montón de gente, siempre tenía las cervezas. Me acuerdo que, claro, yo le envié un correo a Ámbar, ahí, oye, nos podríais patrocinar, tal. y Ámbar, pues ni me contestó porque tendría un montón de cosas y tal. Y yo les contesté un correo en plan, es que solo se estoy pidiendo 50 latas de cerveza, es que me da vergüenza que tenga que ser otra cervecería la que me tenga que traer cervezas a este evento, tal y cual. Y me contestaron enseguida, espera, 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 que es que tenemos muchas peticiones, perdona, es que, y se pone, 50, te damos 100, toma, para ti. Y entonces, desde entonces, aún se acuerdan de mí, oye, soy Laura en la de los eventos y se portan genial conmigo, nos patrocinan todo, 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 todo. ¿Cuándo, Laura, cuándo hiciste, cuándo entraste en contacto con el ecosistema un poquito de Google, que hoy no va de Google este programa, pero cuándo entraste en contacto tanto con el GTG, con el tema de Women Tech Maker, o quizá fue primero lo de mujeres en Tech de Zaragoza que gestiones allí, Seguramente. ¿Comenzaste primero a relacionarte con mujeres tech? Claro, pues todo esto, yo Betavir, pues estuve como dos años organizándolo, luego cuando me vine a Madrid, dije, ya estuve manteniendo Betavir, pero es que ya una vez que el AVE lo perdí, me tuvieron que llevar a Guadalajara y dije, pues es que para llegar a las 8 que presentaba yo, dije, yo no puedo ya seguir así. Entonces, y ya empecé, ya empezaba ya a colaborar con Cachirulo organizando el Startup Open Space y me decían, Laura, mira a ver que vienen pocas mujeres y ya, que esto es lo normal, si en la carrera había un 10%, ¿por qué tú te esperas que haya aquí? A ver, ¿qué tal? Y yo no, yo lo veía tan normal, si es que he vivido así siempre. hombre, entonces, no fue hasta, no fue hasta cuando participé en Code Motion en 2016 que yo di una charla de Django, un framework super guay, que era una introducción, lo que pasa que es que cuando tú ponías la charla, pues solo se podía poner intermedio o experto y yo, pues bueno, voy a poner intermedio, pero esto es una introducción. Entonces, solo había dos charlas de Python en todo el escenario, en todo el panorama y me vino toda la comunidad de Python, me habían todos los expertos del mundo y bueno, y encima por aquella época fue cuando se dio la luz que había solo 15 ponentes, mejores ponentes. Sí, sí, me recuerdo. Así que, pues ahí estaba yo, pero yo estaba súper confiada porque sí que tenía como, ya iba a no sé cuántos centros presentados, pues sí que había dado una charla pequeñica, aunque sea ahí algo sí que había metido, yo qué sé, pero, pero estaba bien, estaba bien, de fuerza estaba bien, no pasa nada, pero ya cuando te empiezan a, estás a mitad y te empiezan a interrumpir, oye, ¿y esto? Oye, ¿y esto otro? Y en plan, pues chico. Ahí te salió ya tu vena, no me interrumpas primero, que esté haciendo yo la ponencia, no te lo hubiera hecho ahora. Entonces no, no te atreviste todavía. Que va, que va, yo estaba ahí y tal, y ya me empecé a poner nerviosa y luego al final, pues tal. Entonces, pues, claro, la gente podía comentar la charla y hubo cada comentario, ¿qué pa' qué? Lo que te decía de mulleres, ¿cuándo empezaste? Sí, sí, es que todo se adviene historia por esto. Entonces, entonces, pues, hubo comentarios bastante, yo digo, dejo de dar charlas, pero que esto no, es que digo, con lo que me pega organizando, preparando esta charla y me está cayendo esta y digo, me piro, que no, ¿qué pasó? Que me voy así, si entiendo a la charla, vi, vi, toma por saco. Pero estaba fatal, estaba pues muy afectada y entonces fueron las, por aquella época estaba en un grupo que era Agile Girls, The Chan Ladies, que ahora están haciendo un podcast, pues, buenísimo, lo escuché el otro día y es muy bueno. Pues bueno, Agile Girls eran las que me estuvieron ahí ayudando y las que, de hecho, luego, pues, en vez de una charla di un taller sobre Django y como que me ayudaron un montón, pues, encima a pensar que es que encima es que los fundamentos eran muy malos, ¿sabes? Es que si me hubieran, si me lo hubieran justificado más, pero es que claro, luego, me di cuenta que no, que no era yo, que eran ellos, también. Y tal, que la charla podía estar mejor, pues claro, pero, pero no. Pero esto era Madrid en Code Emotion, ¿no? Sí, sí. Entonces, con la comunidad, con la otra comunidad, con las chicas, ahí te vieron y charlaste, ¿cómo fue eso? Pues, fue mucho apoyo por Twitter y, y luego, pues, con, bueno, con, es que fue con otro grupo, pero bueno, que había un meetup de mujeres, pues, venga, vamos a hacer Adalab, Adalab, no, calla, Adalab, bueno, bueno, pues, que ahí volví a hacer yo mi taller para quitarme la espinilla y tal, y entonces dije, pensé, digo, pues, es que esto mola un montón y esto no tenemos en Zaragoza y en verdad, pues, que si a alguien le pasa esto, pues, que no se derrumbe, que, que, que acuda, pues, a un chico, a un grupo donde haya unas mujeres y que, y que, porque encima, si somos pocas y encima, pues, nos acribillan, pues, ¿cuántas ponentes habría? Pues, no, pues, es que tenemos que ser un montón. Y entonces digo, esto hay que hacerlo en Zaragoza y con Cachirulo Vale, pues, publiqué un post para, como el primer Mujeres, Mujeres Tech, lo llamo así, lo que sé, y dije, para quedar y conocernos. Y, y eso, y eso pasó, nos juntamos en un parque de Zaragoza e hicimos como una dinámica, pues, para conocernos, para tal, y ya por aquel entonces ya, fíjate, era para ser mujeres, pero vinieron hombres, ¿eh? Ahí no me atrevía a decir, y a tomar por culo, tomar por culo. No, vinieron, pero bien, porque es que, pues, yo también a los que conocía eran, pues, Adán y todos estos, y entonces así me ayudaban y tal. Y sí que apareció mucha gente y después de esa quedada comenté y dije, jo, me molaría mucho montar el Woman Test Maker Zaragoza. Y yo, que es un evento que está haciendo en todos otros lados, que estuve en Madrid. Y ya por aquel entonces me dijo, Laura, deberías montar esto, Laura Morillo. Y yo en plan, qué pereza. Y sí, me quedé con el run run y en plan, digo, me molaría montar, pero yo, pero no voy a montar yo sola ni esto sería algo de equipo o tal. Y bueno, pues, pues de ahí, pues, hubo unas cuantas, luego ahí un poco por Slack, ahí empecé a raya un poquico y salió un equipo, pues, súper majo de 10 mujeres que tenía que ver, pues, con la comunidad de Google. Que esto no tenía nada que ver con la comunidad de Google, con GDG, ¿no? Que se ponga ahí. Eres mujeres, eres mujeres y se tenía que ir. Éramos muy intereses, queríamos montar el Woman Tastemaker Zaragoza porque, porque veíamos que molaba un montón lo de los Woman Tastemaker, que, que molaba un montón. Y, y bueno, sí que decir que, pues, que se montó un equipo súper guay que. Las fotos, Laura, eran espectaculares. Hiciste unos eventos súper cañeros con un montón de chicas súper buenos. Ha sido de los, así un poco cotillando el resto de comunidades, el Woman Tastemaker Zaragoza era el más grande de España. brutal. Estaba en varios que tenías que ha sido genial. Era una pasada. de organización, de verdad, pues, yo sí que tengo que admitir que el primer año, y eso cualquiera puede decir que sí que eché más horas, más tal, porque, como que, claro, pues, me veía como con demasiada responsabilidad, pero al año siguiente y ya el siguiente, pues, es que ha ido más rodado que para qué, que trabajan un montón. Cada vez se les ocurren nuevas cosas y las incorporamos y son locuras que, pues, que va muy genial. Y seguimos incorporando los talleres para niños, que eso da un puntazo, da un ambiente que haya niños. Bueno, y ahora ya, pero ya. Eso quería preguntarte, porque no solamente, no solamente seguiste con todo esto, ¿no? Dando visibilidad, potenciando, Que ser como una referente también para que más chicas se pongan, se animen al sector tecnológico, pero sino también que, y sé de primera mano, porque he visto varios, varios de tus talleres, que haces bastante mentorizados a futuras ponentes o incluso a niños, contando con lo del 11 de febrero, de niñas y mujeres en la ciencia. Todo eso, contarnos un poquito, ¿no? de mentorizar y de los talleres que haces, que son brutales. Ay, sí. Para terminar, para terminar esto de lo de mujeres, que yo he seguido organizando el resto de cosas, el cachirulo, con el Startup Open Space y tal. Y esto desde Madrid, además. Y me fastidiaba. Desde Madrid, Laura. Sí. Que da un paso de aves, pero que si ahora estás en Zaragoza. Va, llegaba el viernes, es que aún no está impreso, esto me cogía a imprimirlo. Una buen diez. ¿Qué habéis hecho? Era dos horas de aves solo. Venga, para arriba. Que, yo digo, con las cosas que llevo, cuando empecé a organizar esto, pues ya llevaba, pues, cuatro años o cinco haciendo cosas. Y entonces, me empezaban a llamar en la radio o algo para hablar del evento de mujeres y yo, pero, bueno, ¿y qué pasaba antes con el resto de cosas, no? Solo se visualiza porque... ¿Sabes? Que esto... Siempre ha habido gente organizando cosas. Coyeja. Pero, pero bueno, yo digo, si esto sirve, pues para... Y como observación también diré que estos eventos son súper necesarios porque sí que es cierto que a los eventos de Cachirulo íbamos el 10%, íbamos siempre las mismas. María Berenguer, Noé, yo... Y a mujeres exactamente al revés. Hay el 10% de chicos si llega, ¿no? Y al... Y al... Antes me quedé, venía un 70% de mujeres y entonces, claro... Pero el 10% de padres de chicos eran padres que los dejabas con los niños afuera, diga la verdad. Entonces, como que se te cae la lágrima de decir, yo era una inconsciente y una ignorante de decir, no, que es que no hay mujeres, que es que tal, no, es que las llamas, las llamas a ellas y salen y lo que pasa pues que sí, pues que es que las otras comunidades pues que eran muy cerradas, que es que eran muy masculinizadas, muy de todo y dices, ¿tú a dónde me voy a meter? Yo porque pues siempre he sido muy extrovertida y lo he tenido muy fácil, pues que no todo el mundo pues es así. Entonces, pues como que dices, qué barbaridad que hemos hecho en Zaragoza y lo que se ha creado y aún pues continuamos, por lo menos el Telegram lo tenemos activo y a ver si arrancamos nuevas iniciativas que el año pasado había un montón que sobre todo ahí la del tema de mujeres, pues sobre todo Jessica la que más tira para ver qué cosas, bueno, y más, por nombrar lo que se va a organizar el año y como se fue un poco todo al garete, pues este año pues ahí sí que podré estar si va a ser online y mola mucho y bueno, y perdona, y lo que comentabas antes sobre mentoring, sobre tal, pues también empecé a colaborar con lo de 11 de febrero, pero que empecé a colaborar es que que dije, pues voy a hacer este taller para el 11 de febrero y claro, no sé con quién lo comenté que me dijeron ¿por qué no hablas con Fundación Telefónica? es que la gracia de hacer, bueno, es que Telefónica tiene un voluntariado brutal, pero brutal, que se desconoce es infinito, pero es que es la leche, de hecho, en la casa, sí, en la casa, las personas que trabajan en Telefónica, yo por trabajar en la empresa tengo un día de voluntario y aparte me dan 12 horas que las puedo gastar cuando quiera en el voluntario de Telefónica y bueno, tiene, no solo son tecnológicas, sino de ayuda a mayores, cosas de discapacidad, hospitales, bueno, tiene un montón de cosas. Y durante la pandemia salieron infinitas iniciativas que eso también era genial, ¿no? Desde cosas tan simples como llamar por teléfono a personas mayores para enseñarles a utilizar el WhatsApp ahora que no iban a poder ver a la familia, es decir, como cosas completamente distintas y son cosas pero preciosas que fueron durante la pandemia y durante todo el tiempo, ¿no? Que también no se le da mucha visibilidad a estas iniciativas de Telefónica pero es impresionante la cantidad de voluntarios que hay. Entonces, gracias a apuntarme, la actividad ahí lo que conseguía es que hubiera más voluntarios en la actividad, es decir, que yo no sea la única que me implique. Ya sé por qué empezó esto, esto empezó por Kini, por Kini, Kini me lo dijo, claro, claro, ahí sale, es que estoy escuchando. El gran Kini. Claro, Kini me dijo, oye. Que por cierto, hoy estrena podcast. Qué fuerte, ya sois todos youtubers. Claro, fue por él, fue por él. Qué coño, gracias, gracias Kini, que nos está escuchando seguro. Pues sí, entonces con la actividad de voluntariado pues se conseguía implicar a más gente y así tal. Y claro, pues hablé con Francho, que es de Zaragoza, que llevaba una cosa, una cosa no, llevaba una comunidad de niños con programación y me dijo, jo, míralo de una hora de código, tal. Y entonces pues hice un tallercillo para que los niños al principio hicieran como un robot y así aprendieran las instrucciones por medio de cartulinas, les ponían unas cartulinas, le daban a un botón de ejecutar y se movían y luego hacían lo de la hora de código. ¿Verdad? Y eso pues es que creo lo hemos hecho tres años para febrero. Ha sido muy chulo y hemos explicado más gente. Luego hice un post donde explicaba todo y aún hubo gente, claro, porque yo te digo que es que yo no me puedo multiplicar, que es que yo digo dejo toda esta documentación y que la gente lo haga. Solo me faltó enviarle las cartulinas y es eso, hubo gente que me escribió, que lo había hecho, que muchísimas gracias en sus colegios. Luego, el último año de fundación lo orientamos a que el mismo taller mío se pudiera replicar en más sitios. y de hecho, yo ya no lideré la actividad, yo lideré un día dos horas, un día dos sesiones, otro lo lideró otro día, yo dejé ahí todo y oye, es que también hay que hacer que la gente se implique y que, porque, ¿cuál es el objetivo? ¿no? El objetivo era que las niñas se les iluminaran los ojos con esto de la tecnología, encima siendo explicado por unas ingenieras y que se vean reflejadas y tal. De hecho, al principio les decía ¿qué se puede hacer con un móvil? Ni a pedir un Uber. Bueno, pues, y digo, pues, es que, pues, es que esas aplicaciones ¿quién las hace? ¿Las hago yo? Mentira, no las hago yo, pero bueno, había que decirles algo para que te dieran lo que es la informática, ¿no? Y entonces, como que así, ah, informática. y así como que, entonces, como el objetivo es este, pues, que se multipliquen más, más las sesiones y no, siempre los mismos. Que además, que además, tú vas a estar ahora un tiempo en el caladero, ¿no? Vas a estar un poco retirada. Online, todo es posible. Yo ya tengo ahí una esperanza que te cagas. ¿Tú piensas que tienes que dedicarte unos cuantos meses a la criatura? Mira, por cierto, te puedo hacer una pregunta íntima ahora que no soy a nadie. ¿Qué, que el sexo ya lo sabes? ¿De qué? Va a ser un varón. ¿Va a ser un varón? ¿No te haces un maño? Va a ser un varón. Esto de varón, que es lo que dice tu madre, varón. No, lo digo yo. Mi madre dice que no hable tamaño, pero... Que nadie habla de casa. Pero bueno, pues yo de verdad, Laura, yo no te quiero ver más en, te quiero ver dos meses más, pero después no te quiero ver en ocho meses, tía. Tienes que dedicarte al pequeño. El problema de los... No digas lo que tengo que hacer, ¿eh? Yo no soy tu madre, no digas lo que tengo que hacer. Oye, hemos quedado que nuestra cerveza era sin alcohol, ¿no? Por supuesto. Ah, vale, vale. Y lo del mentoring, y lo del mentoring, pues es que... Bueno, sí que hay actividades que están orientadas a mentorizar cuando alguien va a dar una charla que solo hicimos en Guamantes Mekers, Zaragoza, para... Pues eso, para motivos, para... Pues yo pensando en mí, uno de los motivos que a veces me corta el echar una charla es porque no sé si va a estar acorde al contenido, pues eso, las inseguridades que te salen, ¿no? Pues entonces con un mentoring que te supervise en una charla, pues se puede aprender muchísimo. Y entonces, pues empezamos así y yo creo que todos los años me he apuntado a mentorizar, que lo veo súper positivo porque encima como ya tienes un objetivo concreto, la persona... Está genial, desde mi punto de vista, ¿eh? Luego ellas pueden tener otro feedback sobre eso. Normalmente suele estar bastante bien. Aquí en Madrid también lo hace Laura Bignali con las Techsicians y es un proyectazo súper chulo. Y luego, sí que, pero esto sin ningún programa y sin nada, pues comento en los Telegram, luego si alguien me quiere escribir por Twitter o tal, que si alguien quiere que le revise una charla y que le ayude, etcétera, sí que, pues lo hago con géneros que... con personas que sean poco representadas o que tengan muchas inseguridades o tal, ¿vale? Si Bonilla me quiere decir eso, pues le diré, pues hijo mío, que te va a decir yo. Pero bueno, eso por mi cuenta, pues eso lo he ido, lo he ido haciendo y encima lo hago como con mis reglas que diréis qué prepotente que eres. No, es que hay algunos programas que te exigen muchas horas y que yo no podía hacerlo. Entonces, a mí me van pasando, voy haciendo locuciones y todo asíncrono y así, y así, y así voy. Estamos en el mundo de la síncrona, así que... Es que... No, pero está bien porque si no, no puedes desplazarte de tiempo. O sea, yo creo que está muy buena idea. O sea, es verdad que... Cogía y en el mismo metro, pues en aquella época que podía coger el metro, pues hacía las grabaciones y luego cuando salía se mandaban todas. Claro. Cosas así. y es que todo el mundo tiene... Sí, Laura, si tuvieras que resaltar una de las actividades que haces ahora, ¿te quedarías con esta? Esta actividad es una de las que te llena más porque obviamente los eventos ahora mismo no mucho porque los online son como una puñeta, pero estas actividades así de mentorización que haces con niñas, ¿te llena mucho? ¿Es lo que más te llena ahora, por decirlo de alguna manera? Me encanta y me da una pena no hacerlo este año, de verdad. No hacer una presencialidad, ¿no? Porque es que el online corta toda esa cercanía, estar con las chicas y tenerla... No sé, es que es totalmente diferente, no se puede describir. Mira, es que... Y es que encima yo creo que sí que hacemos algo, ¿sabes? Es que tú piensas, estoy ayudando, pero claro, estamos ayudando pues a unas capas que ya están muy por arriba y dices, es que donde hay que incidir es en estos grupos de 5 o 6 años donde... Y bueno, y encima las chicas se ponían juntas y cuando no, si se ponían chico y chica se notaba que el chico tenía más el tal... Oye, pero cada vez le toca a uno, ¿eh? Y... Y pues ahí, pero... Pero es que es... Es que te partías, te partías cuando... Pues eso, cada monitor se ponía cuando estaba en la hora de código se ponían con uno cada dos personas porque eso, porque éramos muchos, eso molaba un montón. Aparte que eran horario laboral y la empresa te daba las horas. Queda todo fácil. Aún así, Steve, da un poco de cosa a pedir en las horas, ¿eh? Te digo que no es un cachón de oso, pero que te da un poco de apuro. Sí, bueno, pero bueno... Eso pasa siempre porque además siempre estamos haciendo cosas que necesitan que no nos vayamos y entonces es como ¿te vas a ir justo ahora? Y claro, porque justo ahora siempre es un momento complicado. Nico, 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 si tú ya no te vas, tú ya no estás allí, ya no estás bajo, ese mar azul, aunque tu color corporativo era otro, creo recordar, pero ya no estás en ese sitio, ya no estás ahí. No había que... Bueno, pero que no esté ahí no significa que no estemos también moviendo un montón de cosas en ese... Claro, se puede apuntar, ¿eh? Una de las cosas buenas. Y pues el año pasado cogí... Perdona, perdona, además yo sé que estás sufriendo mucho porque no nos ves, pero fíjate un detalle que no te has dado cuenta que yo tengo dos manos, pero Nico tiene tres, imagínate lo que es capaz de ayudarte. Tiene tres manos, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Fíjate, mira, mira, tiene tres. A ver, ya os daré mi feedback sobre ver vuestros teclados de mierda. Bueno, no sufro, yo te daré un feedback de la cantidad de tacos que has soltado, que los tengo notado. Hoy va. Claro, muchacha, esto no cuela. Pero el I. Entonces, lo vamos a intentar, Nico, Nico, vas a poner el típico. Claro, claro, eso ya está pensadísimo, así que tengo que poner, te voy a contar cuántos pip he tenido que poner. Estos youtubers que están ganando tanta pasta que encima, ostras, es que yo dices, venga, la cosa está mejorando, la igualdad, todo eso, al final son totios también. En plan, sigue habiendo una inseguridad, desde mi punto de vista, porque, porque, a verlas las hay, pero no son las del top, 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 ¿sabéis? Y, y estos dicen un montón de tacos, ya está. Ya está. Y va y este, que yo lo hagan no significa que esté bien, pero bueno. Corramos, corramos un velo. Oye, una cosa, Laura, has dicho que te encantaba esto, yo estoy, y yo y Nico estamos los tres totalmente de acuerdo, el tema de la mentoría con la gente joven, en este caso, sobre todo apoyar a las chicas, es genial. Y, ¿hacemos una mención a Women Techmakers Spain? Esto que sea animazo y que tú estás también siendo bastante parte activa últimamente, que yo recuerde, ¿no? El grupo más nacional de Women Techmakers. Estás ahí, ¿no? Sí, 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 sobre todo es Aurora, la que está ahí dándole caña. ya no sé que es Aurora, por supuesto, ya hemos hecho la mención y también la hemos hecho a Laura Murillo, que está con su podcast y también en diferentes actividades. La comunidad es muy grande, pero hoy estás tú, nuestras manos y tú. ¿cómo hicisteis un evento no hace mucho? ¿Habéis hecho otra? Sí, bueno, es que este año, este año, el año pasado, en 2020, el fabuloso, me metí a organizar porque estaba un poquillo pues abandonado, creo que no había hecho la anterior edición y entonces pues ahí dije, jo, pues me encantaría retomar Madrid si al final estoy en Madrid y tal. Y ahí hablé con Laura Murillo para darle caña juntas al de Madrid y hacer un equipo súper guay que ha estado genial todo y que hubo mucho curro y al final pues se canceló y ha habido pues doble curro pues de cancelar y de desmantelar. Hubo un evento que organizaron la gente de Gema Arbella en la cual estuvimos algunos organizadores hablando un poco de qué ha pasado con los eventos y conferencias de este año donde Laura cuenta un poco bastante bien todo lo que pasó con Goma Techmakers, todo lo que tuvieron que sufrir y demás. El drama y lo que sufriremos por no sé qué consecuencias puede tener. Entonces, pues hubo algunas ponentes que les dijimos, oye, si queréis dar... Es que lo cancelamos dos días antes. Es que digo, ya tenían preparada la charla entonces digo, si queréis darla pues vamos a montar, podemos montar algo podemos montar algo. Entonces, hubo cinco que dijeron que sí y bueno, fue Aurora, sobre todo, pim, pam, pim, pam, vamos a montar, vamos a montar, y gracias a ella y encima que he estado familiarizada con esto, con estas nuevas tecnologías y gracias a ella aprendí un montón. Pues hicimos un eventillo a finales de año con Guamantes Maker Spain que mola un montón y que tenéis las charlas subidas a Guamantes Maker Spain y bueno, también vamos a arrancar un podcast que empezaremos a finales de de este mes, de enero. Qué bueno, ya tenemos antes. Con una... ¿Cómo se va a llamar? Que no lo digan. ¿El qué? ¿El podcast? ¿Cómo se va a llamar? Guamantes Maker Spain ya está. ¡Olé! No sé. Qué buena Laura, que nos encantaría seguir hablando con vos horas y horas y horas, pero queremos que, ya tenemos que ir cerrando, que nos puede dejar una última reflexión, por menos para nosotros, los chicos, que podamos hacer para ayudarnos a esta visibilidad y para intentar fomentar la creación de referentes, de chicas referentes en el sector de la tecnología. ¿Cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena? Atención. Mira la cara de lo que se está pensando Laura. Mi primer mensaje va a ser para chicas, por llevarte a la contraria. Me parece perfecto. Sí, sí. Es tu tiempo y vos podés ser como quieras. Es tu mensaje para todos, para todos. Que... Pues sí, especialmente para las mujeres, que es que, de verdad, que es que tenemos un montón de inseguridades, que hemos ido saliendo, si es que estar en la carrera con todo hombres, pues es que te crea unas inseguridades totales que se van arrastrando y encima también te ves unos comportamientos que al principio toleras y que es culpa mía y tal, pero te das cuenta que es que no es culpa tuya, que no es culpa tuya y que yo ojalá, pues ya te digo que como que hay capas, ¿no? que puedes acceder y ojalá que pudiera acceder un poco también a las capas universitarias y acceder a ellas antes de que se peguen con cosas que me he pegado yo. Eso me encantaría muchísimo. Esa es mi última tal que que no pasen cosas que he pasado yo. Por eso también me he juntado, he intentado ahí dar charlas en la universidad pero y cada vez que intentaba coger contactos pues para que se unieran a comunidades y que pues claro en cada comunidad pues ahí un poco conocieran y abrieran un poco la mente pero pero es eso es hay bastante trabajo que hacer pues para para normalizar estas cosas y lo que dices de los hombres pues como como podéis ayudar pues tal pues yo creo que muchos ya estáis ayudando pues es que pues es empatizar ¿no? que que es un verbo muy importante pues entender un poco a la otra persona que está delante si a veces se queda cortada si si yo que sé qué es lo que está pasando si ya muchos no sé qué decir si es que con bueno así te entendemos completamente entendemos completamente y al final es algo que tenemos que que estamos haciendo de a poquito intentamos hacerlo y bueno y gracias a gente como vos que la cosa que la pasaba muy bien es que el problema yo creo pues por ejemplo que yo no era consciente y que yo creo que pues ahora somos más conscientes y y los que no pues intentamos pues que la gente sea consciente de que que está pasando oye entiende esto oye entiende lo otro oye no puedes contestar esto y tal yo pues he tenido que pegar rotos porque digo eso me está ofendiendo ¿sabes? no 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 contestes eso así que no y y y es eso y y en verdad pues no debería ser yo la que lo dijese ya sí sí a mí un día pues que es eso no eran no eran ni compañeros míos ¿vale? por ponerte un ejemplo muy tonto ¿vale? esto es lo más mínimo del mundo que hay que estaban hablando y y hay uno que siempre me decía porque es que es eso cuando estoy concentrada estoy así y y siempre me decía se te van a salir arrugas se van a salir arrugas si haces esto te van a salir arrugas y ya pues una buena vez que le dije al que tenía delante que era un gerente ahí es que se llaman gerentes lo siento ¿vale? telefónica managers managers o lo que queráis le dije oye a ti alguna vez te ha dicho así delante te ha dicho que te va a salir arrugas y el otro se quedó y dije y a ti te lo ha dicho también no digo pues ya está digo a mí no me digas nada muy bien y es que es eso que es una tontería y digo mira queda como la megaborde del siglo y tal pues creo que a la semana me lo volvió a decir y yo pues es que digo que es que tampoco estoy aquí para educar a la gente que ya tiene sus años que ya tenía sus años pero pues eso si alguien puede ayudarnos a hacer de los rotos a la gente pues mejor porque es que ya se te echan las pelotas otra pregunta perfecto lo tendremos lo tendremos en cuenta Laura como que soy yo la mala y tal y de hecho como pues que también pues intento cortarme pero bueno pero que nos ayuden en ese sentido sí que molaría genio y sobre todo en el comentario pues que y que luego hablen con la otra persona en vez de que sea siempre es la mujer la que tiene que estar en plan oye que es que no quiero que me digas eso delante de la gente pues que sea alguien en plan oye creo que no es eso yo creo que es el mejor aliado eso y amplificar también que cuando tú dices algo y ha caído en el olvido pues que digáis uno de vosotros sí como dice esta persona claro creo que es la mejor idea a mí una vez me lo hizo un compañero pero que es que no estaba pactado porque me preguntaron a mí qué opinaba no no me preguntaron yo solté lo que opinaba y le preguntaron a uno y tú qué opinas y dije es que Laura lo ha explicado muy bien no tengo nada más que aportar pues esas cosas amplifican el mensaje y está hasta estudiado y bueno tendremos muy muy en cuenta y bueno que se escuchen seguramente también genio y figura y no se puede decir nada más de la frase y nada y que ni influencia con H porque es que esto no ha sido premeditado ni nada pero si sabes que a mí particularmente no me fluye lo más mínimo me voy metiendo en muchos fregados voy colaborando voy colaborando voy colaborando y cada vez pues conozco a más gente mantenemos contacto y entonces pues al final pues pero es que es eso es que llega un momento que he estado en miles de jaleos y por eso pues pues me conoce pues alguna gente y bueno y invito a la gente a las nuevas generaciones a las a las que sean a cualquier edad que es que es buena para meterte en estos mundillos que a mí me ha aportado muchísimo 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 muchas alegrías muchos buenos momentos muchos amigos muchas fiestas pues sobre todo he aprendido a comunicar mejor a estar mejor en mi trabajo a valorar mucho mi trabajo y a quererlo mucho veo que es súper importante el trabajo lo siento más que las todo esto que es extra ¿sabes? para mí seguir aprendiendo en el trabajo y tener conocimiento y exprimir la tecnología mucho más que tema es decir lo que de verdad me llena y que y que como que lo valoro más y que si luego pues pues me saco una charla de lo que estoy trabajando pues pues estupendamente porque encima me voy a enterar mucho mejor de lo que estoy trabajando pero bueno muy bien pues venga lo dejamos aquí gracias Laura muchísimas gracias gracias además por haber aguantado tanto rato sin vernos la cara yo sé que es una situación rara pero te lo hemos dicho al principio no no espérate es que solo me veo yo estoy un hijo pero te tienes te tienes que aguantar porque se trata de que la gente te vea a ti que es lo importante la camiseta que no la he mostrado aquí The Followers The Daily War The Daily War genial buenísimo nosotros nos llamamos developers no sé por qué nos llamamos developers con una somos developers café tienes que un rotulador y poner un A en vez de una E ha sido genial hablar conmigo misma así como si fuera vale pues venga di adiós que nos vamos a contar recuerda recuerda tus redes sociales Laura no la recuerdes porque no quieres que te siga nadie más ya tienes suficiente te llenalo a Laura la cara en todas muchísimas gracias Laura venga gracias a vosotros adiós adiós chao chao chau 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 Gracias.